Y antes de que terminemos de armar pues vamos a echar unas gotitas de aceite aquí en medio para extender la vida útil de lo que es el buje ese y pues extendamos más la vida útil de lo que es el ventilador también al mismo tiempo. Que vale muñecos en esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiar los carbones del motoventilador esto aplica para cuando el ventilador pues empieza a girar demasiado despacio o definitivamente pues ya no gira aunque lo conectemos directo a la batería a alguna fuente que tengamos para energizarlo y ya no gira o gire muy despacio probablemente o ya sean los bujes o los carbones que casi por lo regular siempre son los carbones y en esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiarlos. Así que este vídeo va a estar muy muy bueno los carbones valen aproximadamente 30 a 40 pesos y déjenme decirles que no vamos a quitar lo que es el ventilador porque pues ya tenemos un vídeo de cómo quitarlo es este que está apareciendo en su pantalla de igual forma si los voy a dejar en la descripción para que vayan a echarle un vistazo. Si ustedes se preguntan cuánto cobra algún mecánico algún eléctrico por hacer esta chamba que es cambiarle los carbones o ya sea el buje más o menos cobran entre 300 pesos 350 ya muy manchados pues 400 porque pues si es un poquito tedioso laborioso y pues un poquito de todo. Así que vamos a darle este vídeo porque va a estar muy muy bueno. Les voy a enseñar cómo cambiar los carbones de su moto ventilador. Esto aplica casi para todos los vehículos que existen que llevan un moto ventilador para enfriar el auto. Lo primero que tenemos que hacer o lo primero que tenemos que pensar pues es que si tú la quieres aflojar la vas a apretar. Esta tiene una tuerca a la inversa entonces le tienes que hacer como si la estuvieras apretando para que pues se salga la tuerca. Y si la quieres volver a poner pues le haces al lado contrario como si le estuvieras aflojando y se aprieta. En este caso tenemos que quitar. Si tuviera las aspas pues si lo tendríamos que quitar porque pues las aspas cubren todo esto y pues no es imposible quitar. Pues ahora sí que el caparazón o la cubierta no sé cómo le digan ustedes para quitar lo que es el motor y poder sacar lo que son los carbones. Entonces con unas pinzas vamos a apretar estas cejitas tiene cuatro que sería uno, dos, tres y cuatro. El que les muestro como. Seguro que no vamos a presionarlos así. Y así. Vamos a presionarlos cuatro. Es cuatro. Aquí está. Y aquí está. y una vez que ya hicimos un gesto vamos a ocupar un desarmador vamos a ocupar un desarmador vamos a ocupar un desarmador y empezamos a dar vuelta y luego ya separe y luego separe un desarmador ya les pago un desarmador y deben de tener cuidado porque si se mea sonsan por no decirles otra cosa pues como son imanes y trabaja por imanes si ustedes lo hacen se va a volver a meter y si no lo sacaron bien pues se pueden machucar los dedos y vaya que duele ya que lo tenemos así aquí está donde se conecta el conector y los carbones están aquí abajito uno y dos ya los vieron esos son los carbones esos son los que tendríamos que cambiar y para quitar esta pieza pues vamos a ocupar lo que son unas pinzas y de preferencia de este lado lo vamos a agarrar con un trapo porque corta entonces lo que vamos a hacer es quitárselo así o de igual forma lo podemos hacer con un extractor porque este no tiene rosca simplemente va metido como que a presión aquí así pero pues ya es cuestión de cada uno de ustedes de como lo quiera hacer ya salió y ahora sí de aquí nos van a quedar libres los carbones ahí están uno y dos de aquí pues tenemos los carbones libres y estos dos pues son los carbones que hay que cambiar van nada más apretados acá yo no los voy a cambiar porque pues tienen más de media vida entonces para volverlos a poner es muy fácil vamos a quitar el ganchito de aquí y el ganchito de este lado de esta forma vamos a levantarlo así que nos queda así de los dos lados y ahora sí ya podemos introducir lo que son los carbones sería uno y dos y dos y así ya no tienen tanta resistencia entonces podemos meter esta pieza con facilidad y para que vuelva a agarrar tensión volvemos a regresar lo que es este alambrito y este alambrito a su normalidad a su posición y listo ya tenemos los carbones otra vez puestos volvemos a colocar todo en su lugar sería esta pieza así y antes de que terminemos de armar pues vamos a echar unas gotitas de aceite aquí en medio para extender la vida útil de lo que es el el buje ese y pues extendamos más la vida útil de lo que es el bubipentilador también al mismo tiempo y para volverlo a meter pues es muy fácil simplemente bueno yo estoy ocupando esta llave podemos ocupar un dedo y le vamos a pegar algunas tres, cuatro veces y ya quedó a ver ya nada más verifican que esté bien puesto a ver que enfoque y ahí está sería todo y sería volver a abrir otra vez las patitas aquí y bueno muñecos como ustedes vieron es un poquito difícil cambiarlo es un poquito tedioso hay que tener pues más que nada fuerzas y herramientas mañas para hacerlo porque es lo que se requiere un poquito de maña ya sea para quitarlo y volverlo a poner la verdad sí está un poquito complicado pero pues nada del otro mundo así que espero que les haya gustado este vídeo ya saben compartan suscríbanse denle like que nada más tira paro que eso y nos estamos viendo en el próximo vídeo